En el Centro Ría Chalco 2, ubicado en el edificio Patrimonio Cultural Casas Coloradas, tenemos una beca para ti. En este escenario educativo encontrarás facilitadores que tienen como propósito transmitirte el amor por la educación tecnológica. Buscamos hacer de este conocimiento una herramienta para el desarrollo personal y laboral. Haremos en tus clases que lo simple y lo sencillo se convierta en una experiencia extraordinaria, ya que nuestro enfoque es totalmente humanista. No importa si eres ama de casa, joven o niño, un adulto mayor o si tienes alguna discapacidad física, esta beca no está condicionada. Te es otorgada por la Red de Innovación y Aprendizaje, la Fundación ProAcceso ECO y el Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología. Ven con nosotros y aprende el uso óptimo de la computadora, maneja con mayor eficacia el Internet, estudia la paquetería básica o bienes del inglés, tu segundo idioma. Regístrate y beneficiate de la velocidad de nuestra banda ancha, servicio y calidez.